Nos vamos ahora a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin declaró el sábado que las nuevas sanciones impuestas al país por parte de Estados Unidos dañarán las relaciones bilaterales. El Senado aprobó esta semana imponer una nueva serie de sanciones a Moscú y obligar al presidente Donald Trump a conseguir el visto bueno del Congreso antes de relajar las sanciones en curso. Putin dijo en una entrevista en televisión que era prematuro hablar de respuesta alguna. Según algunos medios, las sanciones son una forma de castigo a Rusia por su supuesta intromisión de las elecciones presidenciales estadounidenses del año pasado y por su apoyo al gobierno de Siria durante la guerra civil que ya dura seis años.